A propósito decíamos, también está el abordaje psicológico, todo lo que le está pasando al papá, al niño en su casa, que ahora tiene que ir a trabajar a distancia, aprender a distancia. Y los psicólogos que hacen ciertas recomendaciones, que está bien atenderlas y que sirven de acompañamiento para los padres. Ya la vamos a saludar a una famosa, conocida, hermana mía, María García. Ya vamos a ir con vos, María, y con Polsito, tu hijo. Nos vas a contar la experiencia. Mirá, Polsito, qué cosa más divina. Eres un niño, es un santo, es un santo. Sí, porque tiene cosas para contarnos, Polsito, también. Pero antes te propongo, María, bucear un poquitito el aspecto psicológico de esto, lo que están aconsejando los psicólogos. Dicen que hay que hablarles a los chicos del coronavirus de una forma clara, fácil, responderles todas las preguntas que ellos se hacen, por supuesto. Y tenemos algunas placas para compartir a propósito de estos consejos que están haciendo los especialistas, ¿no? Quitar el temor, quitar la incertidumbre, quitar la frustración. Exactamente. Es fundamental abrir los espacios con los niños para que expresen sus emociones, porque para ellos también son tiempos complejos estos, ¿no? El coronavirus. Claro, las medidas de higiene, que tienen que ver con lavarse las manos, es decir, apelar a que los chicos las hagan como corresponde. Y además también pasar el rato lúdico, más allá de la tarea, del horario, con canciones, con juegos sobre el lavado de manos, es decir, todo tipo de aprendizaje que lleve a una conciencia y una responsabilidad sanitaria. Sí, también, Claudia, es muy importante los horarios, ¿no? Que los niños, más allá de que no estén yendo a la escuela, puedan tener regularmente horarios para levantarse, para desayunar, para hacer las tareas y también para el juego, por supuesto. Y lo bueno también es fomentar la autonomía, es decir, que también los chicos puedan vestirse solos, doblar su ropa, ordenar el cuarto, ¿por qué no ayudar en casa? Fomentarles así la seguridad en sí mismos, ¿no? Exactamente. También, y algo muy importante, es controlar el uso de las tecnologías, porque sabemos y hablábamos recién que las plataformas son el aliado para seguir llevando educación a los niños. Pero los adultos, que también pasamos mucho tiempo en casa, tenemos que tener cuidado, no estar tanto tiempo con el celular y darles el ejemplo. Las pantallas al momento de estudiar y algún momento de distorsión, pero no pasarnos. María, ¿cuántos consejos, no? Seguramente vos como mamá y en el colegio, y ahí estamos hablando en este caso de educación privada, ¿no? Con otras mamás deben estar un poco entre ustedes tratando de bajar la ansiedad y bueno, y la preocupación y la incertidumbre que genera un poco esta nueva modalidad de aprendizaje, ¿no? Bueno, primero que nada, buen día. Para mí es un placer hacer contacto. No podemos dejar de felicitarte, Claudia, por tu retorno a la tele y a todo el equipo y a la producción. Estamos súper contentos. Te seguimos cada mañana. Muchas gracias. Igual que, bueno, todos estamos viendo la tele. Y también estamos con Pol acá para contar justamente de este nuevo desafío. Es una experiencia nueva para los papás, para los chicos y para los docentes, porque los docentes también. Yo le he preguntado a una maestra amiga, ¿qué estrés? Me imagino lo que debe ser estar en una clase con tantos chicos. Me dice, no, es mucho más estrés ahora porque tengo que contener a los papás, aprender todo esto nuevo y tratar de que los chicos sigan aprovechando el tiempo en avanzar, porque esto no son vacaciones, parecen en algunos momentos, pero por eso es lo que ustedes decían, ¿no? De ordenarse, de tener un tiempo para jugar, ¿verdad? Todo el que tenemos tiempo para jugar, para cocinar, para abrir el perro. Tenemos un desafío del uno, jugamos a las cartas acá. Por ahora vengo perdiendo. Pero también es tiempo de aprender a través de la tecnología. Tanto en los países públicos como privados, en el Dubái tenemos la suerte de poder trabajar de esta manera, ¿no? Claro, ¿y la rutina cómo es, María? Porque se le ponen horarios, tienen diferentes entrenamientos en la mañana, en la tarde, están todo el día, tienen clases de inglés un día, clases de matemática, ¿cómo es la dinámica? Bueno, en realidad, en un principio nos costó un poquito engancharnos con este sistema y la cantidad de deberes que al principio nos parecía que eran un montón, nos pasó a los chicos y a las mamás, no te puedo decir, estaban así como en rojo todos los chats de WhatsApp de las mamás que decíamos, por favor, entre todas nos estábamos ayudando a poder engancharnos. Pero hay deberes de inglés, de español, y cuando habíamos terminado todo eso, después habían mandado también deberes de educación física, deberes de arte, de música, de computación. De coreografía. De coreografía. Entonces hoy la tecnología permite que los chicos trabajan, hacen, bueno, se filman, hacen video. A ver, que nos cuente Polsito. A ver, Polsito, ¿cómo es esto de aprender a distancia? Al principio era un poco difícil, pero ahora no cuesta tanto, es un poco más fácil. ¿Ah, sí? Pol, me quedó la duda, deberes de educación física, ¿cómo hacés deberes de educación física en casa? Hacemos un video de los ejercicios que tengo que hacer, como 20 sentadillas, 20 abdominales, 8 puños. Ah, pero hay que hacerlo, no es un video, lo tenés que hacer, te filmás y se lo mandás a la maestra, decís, hice la clase. Una cosa así sería. Sí, claro, yo me voy a cocinar, hacer una receta de algo rico, ¿no? Ah, también cocinaste también. ¿Qué cocinaste? Ñoquis con la antigua loniesa. Opa, pero tremendo flanco te mandaste, tremendo flanco. Ahora que también hubo postre, también hubo postre, el grito de sabroso de papá. A ver. Me encanta mucho pelante. Vos sabés que cuando vos contabas todo eso, Daniel como padre, asentía con la cabeza como diciendo al principio, fue un desafío, ¿no? Lo que pasa es que toda esta rutina de los chicos, que a ver, yo me saco el sombrero por las instituciones públicas y privadas en el esfuerzo que están haciendo por generar todas estas actividades para que los chicos puedan seguir aprendiendo, ¿no? Pero hay que conjugar todas esas actividades con las actividades de los papás también, de aquellos que tenemos que salir y de aquellos que igual quedándose en la casa tienen que hacer teletrabajo u otras tareas. Contame, Paul, ¿cómo es tu día? A ver, ¿cómo es tu día desde que te levantás hasta que te acostás? ¿Qué es lo que vas haciendo a lo largo del día? De 9 a las 12 hago los deberes. Después como y descanso hasta las 3 y después de 3 a 5 deberes. ¡Pah! Es un montón. ¿Y jugar? ¿Y cuándo jugamos? De 12 a 3 y de... De 5 en adelante. Sí, sí. Bueno, no es estricto, estricto. Hay días que hay más deberes, hay días que hay menos. En realidad, desayuno, higiene primero, porque si no uno se conecta a las pantallas, porque también los juegos de los chicos son de línea y él no se puede ver con los amigos, pero se ve a través de mi celular o de la computadora, ¿no? Sí. Hay una aplicación que usan los chicos ahora. Sí, se llama House Party, que hacen como unas llamadas. Ah, retiene juegos y eso, ¿no? Bueno, divino. Te extrañan los amigos. Y bueno, y las maestras que van a tener que seguir con esta herramienta, seguramente un par de meses más, por lo menos. Nadie sabe cómo va a seguir esto, pero por lo pronto lo bueno es que si pasa en raya está dando resultados desde el punto de vista de lo curricular, ¿no? Que es volver al aula con el programa, digamos, al día, ¿no? Ese es un poco el desafío, tanto en la educación pública como en la privada, en el caso de ustedes, María. Claro, inclusive nos ha pasado que esto de estar conectados todo el tiempo en las plataformas y mismo el internet a veces colapsa. Entonces, a veces colapsamos los papás porque no podemos enviar la tarea, subirla digitalmente. Entonces, bueno, se hace en forma de papel. Claro. Hay maldito de trabajar también, a la antigua, digamos. Se le puede sacar fotos, subirla. Y también luego, en el retorno, las carpetas, entregaremos carpetas con papel porque la tecnología está buenísima, pero también el papel está bueno, los libros están buenos, la investigación que a veces les piden, que no es solamente buscar en Wikipedia, hay que buscar en libros, hay que buscar en diferentes cosas. Es una manera de que no pase todo este tiempo con inactividad y que se atrasen. Estamos aprendiendo un montón de biomas, ¿no? Muy bien. Bueno, Polsito, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por haber madrugado, porque madrugó, para estar acá con nosotros. Y a María, vos también, te agradecemos, Pila. Un placer. Le mando un beso grande. Y gracias por permitirnos también participar como padres, porque creo que lo que yo estoy contando, tanto de los padres y madres, que es verdad, hacer la tarea, estar todo en la casa, hacer las tareas de la casa, la gente que trabaja, teletrabaja, y además, hacer de docente, conjugar la tarea es difícil, pero siempre debe primar el espacio del juego. Cuando el chico está cansado, hay que jugar y después reengancharse de vuelta. No puede ser una exigencia, un estrés, porque si no, encerrados, los volvemos todos locos. Así que les mandamos un beso grande. Chau, Polsito. Chau, Polsito. Un saludo para mis amigos que me están viendo. Ah, esa no podía faltar. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día. Un beso grande para todos. Un beso. o whatever te busco grande para todos los tiempos simplemente. Gracias.